Hoy estamos todos juntos para compartir Que un año más de vida Dios te dio a ti Y queremos darle gracias, hoy podemos disfrutar Este día de alegría, compartiendo tu amistad Él te cuida cada día y te da su bendición Y promete vivir siempre dentro de tu corazón Él vigila cada paso que das al caminar Y con amor te brinda un año más Y queremos hoy desearte que seas muy feliz Que él pueda hallar tus sueños, tus proyectos y vivir Cada día de su mano, caminando en su amor Un feliz cumpleaños te deseamos de corazón Y queremos hoy desearte que seas muy feliz Que él pueda hallar tus sueños, tus proyectos y vivir Cada día de su mano, caminando en su amor Un feliz cumpleaños te deseamos de corazón 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 Un feliz cumpleaños te desea